Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión te voy a estar hablando de un productito de la línea de Essica. Y te estoy hablando del Dual Power. Así que si te interesa saber qué es lo que opino de él, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicos, como pueden ver tiene un empaque bien bonito. Se los acerco para que lo vean. Bien, bien lindo en tono rojo. Essica se caracteriza por sus artículos en tono rojo y eso me encanta. Bueno, en el lado donde está la máscara de pestañas, te dice que te va a dejar un 92% de efecto volumen. Que no te deja grumos. La máscara siempre es color negro. Este producto tiene un precio de $120 pesos mexicanos. Y en total, tanto la máscara para pestañas como para cejas, tienen un contenido de 7.3 gramos. El cepillito de la máscara de pestañas, como pueden ver, es un pinito bastante delgadito, bonito, un cónico. Espero que la fórmula me sirva chicos. Es una fórmula waterproof, pero en serio que de todas las máscaras de Velcro. Tanto de Sison como de Essica que he probado, ni una me ha servido, aunque digan waterproof en su empaque, o lo tengan como marketing de waterproof, ni una me ha servido. Espero que esta sí me funcione, porque pues es un formato de waterproof y de larga duración. Ya pasándonos a lo que es la máscara para cejas, esta viene en tres tonos diferentes. Yo opté por el tono castaño claro. Te dice que te va a dejar un acabado natural con efecto relleno, que no se corre, que es waterproof y que dura, escuchen bien, hasta 24 horas. Eso es una promesa algo, algo dramática, por así decirlo. 24 horas con las cejas impecables. Eso tengo que verlo. Como pueden ver, este ya es más chiquitito, un cepillito muy chiquitito, y le tengo un poquito de miedito. ¿Por qué? Porque yo ya probé, y por acá se los voy a estar dejando, de la línea de Avon Mark, se llama Brave and Bold, y la verdad no me gustó nada. Esa te decía, me parece que tenía como que pelitos o algo así para ir rellenando y que se te vieran más. Esta, por lo que puedo ver, no tiene eso, solamente es el producto. Les muestro mis pestañitas más de cerca para que vean que prácticamente no se me notan. Y ahorita vamos a comparar a ver qué tal. Voy a proceder a ponerme la máscara de pestañas. Tiene una fórmula de pestañas. Algo ligerita. Es una máscara de pestañas construible, chicos. La primera capa te la va a dejar súper natural. Como que al momento de sacar lo que es el cepillito, se quedara todo el producto dentro. O sea, como que tienes que estarlo metiendo y metiendo y metiendo para poder cargar producto. Como que no se impregna. Ok, esto es el resultado con cuatro capas. Cuatro. Como pueden ver, las dejan muy naturales, bien separaditas, muy alargaditas. Nada efecto dramático. No te va a dejar un efecto dramático. Bueno, al menos a mí que tengo las pestañas muy delgaditas y muy escasas, no me dejo a mí en mis pestañitas un efecto dramático. Pero pues si tú tienes la pestañita más tupida, más poblada, más larga, obviamente posiblemente te va a dejar un acabado más dramático en tu ojito. No tiene el efecto que me gusta, al menos no me bajó el rizo. A pesar de que le he hecho capa tras capa, las sigo teniendo separaditas y larguitas. El efecto dramático, aunque le eche las mil capas, no creo que me quede así. Y aquí te especifica que es efecto volumen. Volumen para mí es dramático. Y definitivamente te cumple al 100% el que no te deja grumos. Le di cinco capas y no se apelmazó, no se juntaron. La verdad está bastante bien, no me bajó para nada el rizo. Así queda en este ojito, como pueden ver, se ve un poquito más dramática que en este. No sé si tienen que ver el enchinador. Estoy probando un enchinador de la línea de Fuller. En este ojo y en este me enchiné con mi rizador viejito normal. Pero pues así quedan chicos, así quedan. Me di la misma cantidad de capas en ambos ojos. No es de mis máscaras favoritas, de esas que digo ¡guau! Pero digo, para ser de la línea de Velcro y que no me haya bajado el rizo, pues la verdad lo agradezco. Porque se los juro, he probado varias, tanto de Zika como de Saison. De Level no, pero de Zika y de Saison he probado. Vámonos ahora con las cejas, porque en serio que yo sin cejas no me siento yo. Podré no traer máscara de pestañas, pero la ceja sí me siento pelona. Bueno, vamos a retirar un poquito del exceso del producto para ir trabajándolo. ¡Suscríbete al canal! Ok, es bastante, bastante, bastante pigmentado. Así que voy a proceder a retirar un poquito del exceso de acá del inicio. Porque sí seca, ¿eh? Ni siquiera tuve que hacerle nada. Bueno, para empezar, amé el color. Me gustó mucho. Recordemos, yo me lo conseguí en el tono castaño claro. Listo, intenté retirar lo más que pude en el área de enfrente. Porque sí se va secando el producto. Se va secando y ya no te permite difuminarlo. Pero no tuve que difuminar prácticamente nada. Solo hacer un pequeño degradé de intensidad en esta área de acá. ¡Qué bonita se ve la ceja, eh! Me la peinó perfecto. Voy a hacerme el otro lado. Voy a retirar un poquito más de producto todavía. Sí te aconsejo que vayas cejita por cejita. Y que retires todo el exceso que puedas. Y que obviamente empieces de la parte final. Y ahí es donde se necesita más pigmento. En esta ocasión no voy a llegar hasta aquí. Y solamente voy a agarrar un poco de producto y arrastrarlo al inicio. Mucho mejor. Como pueden ver esta me quedó más cargada. Porque llegué hasta acá del inicio. Pero aquí no comete el mismo error. Me tallé un poquito para retirar un poquito de exceso. Por eso lo ven algo rojito. Ahí está. Ya retiré un poquito más de exceso de acá. ¡Híjole chicos! ¡Me encantó! Me super encantó. No es por nada. Pero considero que es de los mejores productos para la ceja que he probado. Como pueden ver te deja ese efecto despeinadito. Tan bonito, tan natural. Porque como el cepillito tiene un diseño que a pesar de ser cortito está bien separado. Las cejas te las va peinando separaditas. Y va creando ese efecto de pelito despeinado. Y al mismo tiempo te las va fijando. Literal chicos. Te haces la ceja perfecta en dos minutos. ¡Qué bonito producto! ¡Qué buen producto! En cuestión de la máscara de pestañas. No me enamora por completo. Está bien. Funciona. Pero no me enamora por completo. Pero la máscara para cejas es una locura. Es una pasada. ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Me encantó! No te deja las plastas. Obvio. Tienes que retirar exceso de producto para que puedas trabajarlo sin que te deje digamos que exceso de pigmento. Porque tiene mucho pigmento. Así que tienes que tener cuidado. Y pues bueno chicos. Yo los veo en un par de horas para ver la duración. Supuestamente las cejas me van a durar flawless todo el día. Vamos a estar trayéndolo las más horas posibles. Al igual que la máscara de pestañas. Pues por el momento no siento que me haya bajado el rizo. Pero si las tenía un poquito más rizadas. Así que me bajo solo un poquitito. Pero poquitito. El rizado. A un delgatazo por así decirlo. Pero si las tenía más rizaditas. Así que bueno chicos. No se me vayan. Y continuamos. Chicas estoy en la actualización del Dual Power de Essica. Déjenme voy por mi espejito. Bueno. La ceja está impecable. Impecable. Voy a hacer un testeo de transferencia. Nada. No transfiere nada. Voy a hacer esto. Nada chicos. A ver en el otro. Ahí sale un poquitito nada más. Mis respetos. Ya he estado en calor. He estado sudando. De hecho ya hasta me dormí. Y definitivamente dura. O sea dura. Se siente mate. O sea es totalmente mate. No te deja nada lustre el efecto. Como pueden ver. Me lo estoy haciendo así. No transfiere. No se sale. Si me hago así. No se viene para nada. Es totalmente intransferible. Y no pierde pigmento. Yo me hago así. Y no siento que pierda el pigmento. La ceja me fascinó. Como quedó. Así como que entre peinadita y despeinadita. Me gustó muchísimo. Ahora. El de la pestaña. La pestaña. No me enamoró. Realmente. Ojalá los vendieran por separado. El de la ceja lo compraría. Y lo compraría. Y lo compraría. El de la pestaña no me gustó. La verdad. Les soy sincera. Todavía sigue. Pues ahí. Pero. Me bajó más el rizo. O sea. Ya después de una hora. Hora y media. Ya mis pestañitas. Ya. Ya empezaron a caer. Ya no se me ve para nada rizada. Ninguna de las dos. Ya ven que utilicé dos rizadores diferentes. O no sé si en esta reseña les comenté. Pero utilicé dos rizadores diferentes. Los dos se me bajaron. No. La máscara de pestañas. Realmente. A mí no me funcionó. Como todas las de Velcro. No me funcionan. Pensé. Le tenía un poquito más de fe. Cuando me la puse. Porque dije. Ah. No me las bajó enseguida. Porque créanme. Que todas las otras que he probado. De la línea de Velcro. Me la estoy aplicando. Y mis pestañas van para abajo. Esta no. Tardó un poquito. Pero al final. Si me las terminó bajando. Si están un poco rígidas. Considero que esta máscara de pestañas. Si o si la tengo que desmaquillar. Con un desmaquillante bifásico. A base de aceitito. Para que salga. Pero no chicos. Realmente no. No me enamoré de la máscara de pestañas. Pues la voy a usar. Porque pues obviamente. Ya viene en el combo. Considero que la ceja si va para largo. Me va a durar muchísimas horas más. En cuestión de la pestaña. Decía que era waterproof. No especificaba cuántas horas duraba. Pero pues yo todavía la veo ahí. Este. Lo que si tienen que ver. Es que por decir aquí. Y acá. Así no se si logran ver. Ya se me está descarapelando. Si te vas como que soltando el grumillo por ahí. Y pues este. Luego eso se te mete en los ojos. Y pues arde ¿no? Pero bueno. Esto vale la pena 100% por la máscara para cejas. Si tú tienes tus pestañas naturalmente rizadas. Pues obviamente el combo. Cómpralo. Porque cómpralos. Es buenísimo. Si tienes las pestañas naturalmente rizadas. Y pues no tienes problema con las máscaras de pestañas. Creo que esto va a ser un hitazo para ti. Porque vas a tener dos productos. En uno de buena calidad. En este caso a mí. La máscara de pestañas. Mis pestañas son un caos chicos. Mis pestañas muy rara. Ves. La máscara que me hace. Por eso soy fiel seguidora de la máscara que me hace. La defiendo a capa y a espada. Porque si a mí me hace. Te va a hacer. En este caso. Termino medio. O sea no me las dejo totalmente para abajo. Pero no me las mantuvo. Pero pues se siguen mirando. Separadas. Negras. Largas. ¿Ven? Se ven un poquito largas. Se ven separadas. Y se ven. Este. Pues sí. Un poquito levantadas. La usaría más como para el diario. En cambio. La máscara para cejas. Sí la usaría para el diario. Para salir. Para eventos especiales. Para lo que fuese. O sea. Te cubre todo terreno. Considero. La de pestaña. Siento que sí me costó un poquito de trabajo aplicarla. Porque como no dosifica buena cantidad. A la vez es bueno y a la vez no es bueno. Al momento de sacarla. Y tienes que regresar muchísimas veces. Muchísimas veces. A cargar. Digámoslo así. Producto. Para ir haciendo las capas más construibles. Y que vaya agarrando volumen. Eso no me gustó. No me gustó también. De que pues obviamente se va secando. Y ya va costando un poquito de trabajo. Tratar de darle capa sobre capa sobre capa. Porque pues obviamente al ser waterproof. Pues se seca un poquito más rápido. La fórmula es buena. No es ni tan líquida. Ni tan espesa. Así que resbala bonito. La separa muy bonito. Te las va alargando bonito. No te genera grumos. Eso que ni que. Le di seis capas. Y no me generó grumos. No se me apelmazó. No se me pegaron. Eso es buenísimo. Súper rescatable. O sea definitivamente. Me gustó muchísimo el cepillito. Para peinar las pestañas de abajo. Ay sí. Para esa sí me gustó. Todavía las tengo. Bien separaditas. Negritas. Y sin grumos. Ni nada. Yo creo que esa máscara de pestañas. La voy a usar. Para las pestañitas de abajo. Por decir a mí. Casi no me van a ver. Con las pestañas de abajo. Pintaditas. Porque a mí. Luego me llora mucho el ojo. Y al llorarme el ojo. Se me corre mucho. El rimel. En esta zona de acá. Y pues se ve feo. Y pues así no. Y no. Ahorita a pesar de que me eché un sueñito. Sigue impecable. Sigue ahí. Así que. O sea. Pros y contras chicos. Realmente. No he encontrado. Alguna máscara. Que me haga. Y que me las deje. Como me dejó esta. Esas pestañitas. Las de arriba. No mucho. Pero las de abajo. Sí. Bastante bien. Así que pues. Sacarle provecho. Al producto. La verdad. Sí lo recomiendo. A pesar de que a mí. No me funcionó al 100%. O como a mí me hubiera gustado. Por ser dúo. Lo recomiendo ampliamente. Siento que es un buen producto. La verdad. Por el precio. Cuesta 120 pesos. 60 y 60. Y tienes dos. Productos. Pues. Buenos. La verdad. Un hitazo. Y pues bueno chicos. Espero que esta reseñita. Les haya gustado. Si es así. No olviden regalarme un like. Y compartir. Me ayudan muchísimo. No se les olvide. Ir a la cajita de información. Ahí les voy a estar dejando. Muchísimos links. A muchos videitos. Por si alguno. No lo han visto. Pasen y lo disfruten. Como también el link. A mi grupo de belleza de Facebook. Los voy a estar esperando por allá. No olviden seguirme. En mis redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram y Tik Tok. Me encuentran como Ebetips. Yo con esto me despido chicos. Y nos vemos en un próximo videito. Chao.